Me gustaría compartir un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, por favor tome su asiento. Yo había dicho al pianista al último, pero siento que tenemos que fluir los dos. Aleluya, vamos a trabajar los dos hoy. No sé si usted percibió que esta época del año, de hecho New Jersey tiene la bendición de tener los climas o las estaciones del año muy acentuada. Acá se ve sol, se ve viento, se ve nieve, huracanes, no, huracanes no. Acá se ve de todo un poco, ¿verdad? Es como que el clima en New Jersey es bien marcado. A mí me bendice mucho la casa donde Dios nos ha dado la bendición de estar. Percibimos cómo los árboles tienen hojas, luego no tienen hojas, luego cambian de color las hojas, luego tienen nieve sobre las hojas, es algo curioso. ¿Por qué? Porque en esta estación Dios permite que sopla el viento para arrancar todas las hojas. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque ya estas hojas, ya la vieron. Ya se marchitó algunas, ya tiene que caer para que nazca hojas nuevas. Entonces cuando Dios crea la naturaleza, nos da a entender que hay estaciones en nuestra vida que necesitamos pasar para que haya un renuevo, aleluya. Yo quiero creer que en esta mañana Dios va a permitir que nazca una nueva temporada y estación en su vida. Oh gloria a Dios, va a nacer. Yo quiero creer que en el nombre de Jesús, este viento que haya soplado en ti, es para arrancar lo que ya no va, para luego traer lo nuevo del cielo. Bendito sea Dios. Esta estación que Dios permitió es para arrancar lo que ya no va. Hay cosas en su vida que ya no va. Hay cosas en su matrimonio que ya no va. Y estos sacudones que pega el árbol, uno dice, uy ahora se cae, ahora se cae, ahora se cae. Pero no se cae porque la raíz es tan profunda. Cuando tu raíz está en Dios, sople el viento que quiera soplar. Usted se va a permanecer firme para la gloria de Dios. Solo va a sacar lo que tiene que sacar. Solo va a caer lo que tiene que caer. Pero usted permanecerá de pie. Diga a tu vecino, permanecerá de pie. Dicho eso, a veces criamos envoltorios alrededor nuestro. A veces criamos muralla alrededor nuestro. A veces criamos aparencias alrededor nuestro. Y estos vientos ven a sacárselo. Y quiero que usted vaya conmigo a la Biblia. Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes 5. Hoy quiero traer un mensaje pastoral. ¿Cuánto estuvo el lunes profético? Tu bien poderoso usted que no vino, perdió un tiempo precioso que vivimos en la presencia de Dios. Segunda de Reyes capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. Usted que nos acompaña desde las redes. Usted que acompaña desde el canal. También tiene la oportunidad de abrir su Biblia o leer lo que va a aparecer por allí. Segunda de Reyes capítulo 5. Dice así. Namán, general del ejército. Wow, no era soldado. No era cabo. No era sargento primero. Namán, general del ejército. No de cualquier ejército. El ejército más potente de la época. Tanto es así que atacaron el pueblo de Dios y lo vencieron. Ay, ¿cómo es eso? ¿Se acuerda que llevaron a Nia cautiva? Bueno. Namán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor. No solo era general, no solo pertenecía al ejército más grande, sino que era grande delante de su señor. Es decir, era un hombre estimadamente respetado. Y lo tenía en alto estima. Porque por medio de él, Dios había dado salvación a Siria. Es decir, por este hombre, nosotros tenemos muchas conquistas. Este hombre era valeroso en extremo. Si terminara ahí estaría bien, pero dice, pero, ay, este perro arruina a tanta gente, ¿verdad? Fulano es sabio, fulano trabajador, se viste bien, pero. Es decir, pero, es decir, pero, arruina todo lo que dije antes. ¿Verdad que sí? Pero, leproso. Mira cuántas cosas buenas habla de él, general del ejército, del gran ejército de Siria, varón grande, lo tenía alta estima, había dado victoria, era hombre valeroso. Pero, pero, esta pequeña parte, es como que le echa a perder a todo lo que habían hablado de él. ¿Estamos listos para el mensaje de hoy? Muy bien. Hoy quisiera hablar de algo que necesitamos deshacernos para estar bien delante de Dios. Este vientecito tiene que sacar esta hoja. ¿Qué hoja es esta? Hoy quiero hablar del veneno del orgullo. ¿Estamos listos? Hoy vamos a hablar sobre el veneno del orgullo. ¡Ay, Dios santo! El veneno del orgullo. Bien gráfica la cosa, ¿va? Muy bien, cada tanto usted saca, si no la gente va a estar mirando más aquí. Que le causa un poco de impresión. El veneno del orgullo. ¿Por qué hablar de eso? Todos los pecados que existen en la humanidad, tiene por base el orgullo. Todos los males que vive la humanidad, la base principal es el orgullo. Pastor, no es así, te lo demuestro. El pecado de mentira, la base de la mentira es el orgullo. Es mejor que yo mienta que reconozca lo que está mal. Entonces, la base de este error, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la base de esto es el orgullo. La autosuficiencia, la base es el orgullo. Y quiero hablar acerca del orgullo con una anécdota un tanto que curiosa. Me gusta hacer gráfico cuando enseño. Pero recuerda que la palabra de Dios nos afirma que allá en el Edén, el enemigo tentó a Eva diciendo, Dios sabe que el día en que ustedes coman serán igual que Dios. Entonces, cuando ella dice, serán igual que Dios, lo que está diciendo es, sea parecido a Él. Y ella, yo, parecido a Dios, y ahí salta el orgullo. Si puedes sacar la imagen por un momento. Porque hay mucha gente así. Ahí está, gracias. Un fondo medio a suba queda mejor. Señor, ¿cómo te explico de una forma muy sencilla sobre ese tema tan profundo? Te cuento una pequeña anécdota. Resulta que una rana no quería más pasar por un invierno. Y ella quería ir a un lugar, migrar a un lugar un poco más caliente. Entonces, ella habla con dos gansos. Es una anécdota, ganso no habla, rana no habla. Entonces, ella quería migrar a un lugar más caliente. Entonces, dijo, déjame ir con ustedes para el lugar donde ustedes están migrando, porque allá hace calor y aquí va a ser un invierno terrible. Y dice, es que no hay forma, tú no sabes volar. Pero yo ya tengo una idea. Vamos a cortar una especie de rama. Usted agarre una punta, usted en la otra punta. Y yo muerdo el centro de la rama. Y ustedes vuelan y yo voy colgada ahí. Ahí está bien. Un gansos agarró aquí, otro gansos aquí. Ella mordió el centro. Y va volando. Y comienza. Y le va funcionando. Y le funciona bien. Cuando de pronto se acerca otro gansos y le digo, ¡Wow! ¿Quién tuvo semejante idea? Ella, yo. ¿Pastor qué me dice con eso? El orgulloso cuando abre la boca, cae. Todo orgulloso cuando abre su boca, se cae. Pensamos que el orgullo es problema de los multimillonarios, de la gente famosa. No. Hay gente muy simple, pero también muy orgullosa. ¿Te ayuda, hermano? Yo no necesito ayuda. Orgullo. Es que nadie lo hace como yo. Orgullo. Si usted es de aquellos que tu esposa te reclama de todo y usted se enoja, orgullo. Te voy a hablar sobre algunos puntos que se puede identificar el orgullo. Hijo que se ofende con la exhortación de sus padres. Orgullo. No es que cuando usted se enoja, cuando su papá te exhorte, te está diciendo, yo lo sé. Yo las sé todas. No necesito que usted me exhorte. Gente que se ofende con una exhortación, lo que está transmitiendo es orgullo. Esposo que se irrita, se enoja, cuando su esposa le reclama, o viceversa, orgullo. Sigo, paro. Falta de perdón. Orgullo. Mentira, como dije. Orgullo. Es mejor mentir y no reconocer. Esa es la mentalidad de un orgulloso. Falta de respeto. Orgullo. Cruzar el semáforo en rojo. ¿Quién se cree la gente de ese estado para decirme la hora que tengo que detenerme? ¡Wow! Hola. Desobediencia, la raíz. Orgullo. Insatisfacción. Dios Santo. Orgullo. Yo me merezco más. Necesito que me reconozcan más. ¿Ya escucharon eso? En esta iglesia no reconoce mi valor. En mi trabajo no me reconoce como yo realmente. Orgullo. Pero solo estoy comenzando, hay para rato. Pastor, dame chance. Voy a hablar a mi esposa que venga. No, no, no. Dios no habla con los ausentes. Dios habla con los presentes. No voy a hablar a mi marido que venga. Este mensaje es para usted, para usted, para mí. Ay, justo nos vino mi jefe. No se trata de su jefe. Deshonra. La deshonra hacia una persona es orgullo. Es usted reconocer, no, yo soy más que ella. ¿Por qué la voy a honrar? El pecado de deshonra, la raíz es el orgullo. Envidia. Oh, envidia. Elija una y agarra. Orgullo. Victimismo. La persona que siempre se siente una víctima. La raíz de ese pecado, orgullo. Es que yo estoy así porque nadie me ayuda. El Estado no me ayuda. Mi mamá no me ayuda. Mi suegra no me ayuda. Nadie nunca me ayudó. Ahí te creciste solo. Muy bien. Te felicito. El pecado del orgullo está destrozando esta humanidad. Falta de empatía. No ponerse en el lugar del otro. La raíz de ese pecado es el orgullo. Arrogancia. La raíz de ese pecado es el orgullo. Ahora permítame decir que una persona que es orgullosa siempre va a vivir en un desierto. Una persona que tiene la tendencia al orgullo siempre va a vivir en un desierto. Pero pastor, ¿cómo nace eso del orgullo en mí? Es muy sencillo. Toda persona que sufrió un recharzo en la vida. Toda persona que sufrió un abandono en la vida. Toda persona que fue herida o lastimada en la vida. Va a criar alrededor de ella una muralla llamada orgullo. No sé si me explico. Si fue humillado desde niño. Cuando crezca va a criar una barrera. Dice a mí nadie se me va. A mí nadie me va a humillar. Entonces se esconde detrás de esta fortaleza llamada orgullo. No sé si me explico. Pero en esta mañana. Dios te trajo aquí a decir. Quizás tu orgullo te llevó a un desierto. Te llevó a perder oportunidades. Por no reconocer y decir. Mira la culpa la tuve yo. Perdóname. Lo hice mal. Prefirió mentir o omitir. Mira eso es lo que pasó. No estuvo bien. Lo siento. I'm so sorry. Mil disculpas. Pero a veces. Por las cosas que enfrentaste de niño. Pusiste esta barrera a tu alrededor. Y te proteges ahí. A través de la altivez. A través de la mentira. A través de la bronca. Pero en esta mañana Dios te dice. Te traje aquí. Para arrancar todo eso de su vida. Te traje aquí para arrancar. Hay un viento del cielo. Que va a arrancar estas hojas. Que va a arrancar eso de su corazón. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces. Todo lo que yo. Recibo. En mi creación. En mi niñez. En mi infancia. Provoqueme una herida. Y la forma de cuidar esta herida. Es reaccionando. Con acciones. De orgullo. Si. Algún momento. Fuiste humillado en su colegio. Y hoy. Usted presiente. O aparentemente. Apareciera ser. Que su esposa te está humillando. O cualquier señal de humillación. Automáticamente. Lo que usted hace es saltar. Te hago una pregunta. ¿Cuántos acá ya le pegaron un buen susto? Te dieron un susto. Alguna vez. Yo soy bueno en eso. Y más con mis hijos. Me encanta. Está quietito ahí. Paradito. Y que yo pase. Y yo. ¡Bú! ¡Ah! Porque al final. La persona que grita. No grita por el susto. Sino por el miedo. Algo que no conoce. No sabe lo que es. Dijo enmigo. El miedo. Me hace gritar. Estos gritos. Estos que se escuchan en la casa. Todo gritón. Es un miedoso. Es que acá se me respeta. Lo que siente adentro. Es miedo. Miedo a que lo abandone. Miedo a que lo recharse. Miedo a sentirse menos. Entonces todo gritón ofensivo. Lo que tiene escondido. Es miedo. Pero déjame decirte. En esta mañana. Que Dios te va a hacer libre. De todos sus miedos. Aleluya. Dios te va a hacer libre. De todos sus miedos. Vas a ser libre. De todos sus miedos. Aleluya. Dios te hará libre. De todos esos miedos. Que viene tomando cuenta. De su vida. Será libre de eso. En el nombre poderoso de Jesús. Una madre. Que tiene miedo. Grita. Un padre que tiene miedo. Grita. Pero grita de diferentes formas. Y de diferentes reacciones. Aleluya. Por eso. Ya hay gente en esta mañana. Dios te trajo. Para escuchar. Reciba. Amén. No grito. Ale. Y lo más lindo. Es que en la casa grita. Pero acá están. Es aquí que usted debería. Pegar el grito de gloria. Decir. Amén. Reciba esta paz. Alabados el nombre de Jesús. El orgullo nos hace hacer nuestros hijos mentir. Mira vamos a la iglesia. Más te vale que nos digan. Nada de lo que pasa dentro de esa casa. Porque nos tiene que ver como una familia perfecta. Orgullo. Por eso un niño. Un día se acercó el pastor. Y le digo. Pastor. Puedo traer mi colchona en la iglesia. No va a ocupar mucho espacio. Uno para mí. Para mi mamá. Mi papá. Y mis dos hermanitos. Hay un riconcito. Nosotros vamos a dormir. Y el pastor dijo. Que curioso. ¿Por qué quiere dormir en la iglesia? Porque me gusta el papá que tengo aquí. El papá que tengo aquí. No nos grita. No nos pega. No nos lastima. Nos habla dulce. Pero el papá que tenemos en casa. A mí me da miedo. Entonces me gusta más el papá que tengo aquí. Podemos vivir acá. Digo a tu vecino. Si me hace que te están hablando. Toda persona rechazada. Recibe una herida. Es herida así con que ella arme. Alrededor de ella. Una muralla de protección. Y cuando vea algunos gatillos. Comenzan a disparar. Desesperadamente. Para que aquello que sintió. No vuelva a sentir otra vez. El problema de la humanidad. Está basada en el orgullo. De hecho. Permítame decir. Que esta. Este tiempo más preciso. Es el tiempo de transmitir. Nuestros éxitos. Yo jamás he visto a alguien. Subiendo una foto. Recién despertada. Despeinada. Sin maquillaje. Hola. Te diste cuenta que. En la época de la pandemia. Cuando las reuniones. Se hacían online. La mayoría estaba video apagado. ¿Cómo me van a ver así? No. En la iglesia me ve como una Barbie. Aquí no me pueden ver. De esa forma. Aleluya. Dicen que el orgullo. Es como el mal aliento. El que lo trae. No lo siente. Aleluya. Por eso te vengo a decir. La Biblia es sagrada. Y aquí comienza a brincar. La Biblia es sagrada. Nos da mucha base. Para hablar de eso. De hecho. La Biblia dice. Que Dios no. No hay versículos. Que dice. Que Dios resiste. A. Al problemático. Dios resiste al mentiroso. Dios resiste a este. No. La Biblia dice. Es clara y decir. Porque Dios resiste. Al soberbio. El único. El único que Dios resiste. Es al soberbio. Encontramos en la Biblia. Muchos versículos. Para hablar de la soberbia. De hecho. La soberbia. Es el único pecado. Que recuerda a Dios. Al diablo. El primer pecado. Que hubo. Fue de alguien. Que dijo. Subiré. Me asentaré. En el trono de Dios. Y seré semejante al altísimo. Soberbia. Orgullo. Y por eso Dios. Lo saca de arriba. Lo tira hacia abajo. Percibo en todo el transcurso. De la Biblia. Que cada persona. Que cayó. Cayó. Por el orgullo. Y por la soberbia. Es por eso que Proverbios dice. La soberbia. Precede. La ruina. ¿Conoces el versículo? La soberbia. Antecede la ruina. Toda persona. Que permite. Que el orgullo. Entre en su corazón. Está a un paso. Del golpe. Más duro. De su vida. Hermano. Esta palabra. No la necesita. Escuchar el mundano. Esa palabra. Nos necesitamos. Escuchar nosotros. Pero pastor. No tiene mucho que ver. Con los creyentes. Porque somos humildes. Es que la Biblia dice. Sé mi pueblo. Que llama por mi nombre. Se humillara. Para, para, para. Entonces no es un mensaje. Para la gente de afuera. Él está diciendo. Sé mi pueblo. Es decir. Es mi gente. Que conoce mi nombre. Pero se exaltaron. Y la única forma. En que yo los bendiga. Es que ellos vuelvan. A humillarse. Sé mi pueblo. Que llama por mi nombre. Se humillare. Y orar. Oh gloria. Y se convertirá. De sus malos caminos. Entonces. Oiré desde los cielos. Perdonaré sus pecados. Sanaré su tierra. Sabía algo querido. Dios te quiere bendecir. Pero. Que el resultado. De su bendición. No sea para expresar. El orgullo. Que tú traes adentro. Hay gente orando a Dios. Por un carro mejor. Solo para servir al hermano. Que mi Dios. Me escuchó. Aprenda. Criticón. Hay gente. Anhelando que Dios. Le prospere. Solo para cerrarle la boca. A mucha gente. Que dijo que no. Cuando Dios te bendiga. La única intención. De Dios bendecirte. Es que tú abras la boca. Y diga. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Oh. Cuando alguien me dice. Me mire. Me dice. Oye. Porque tú andas bendecido. Y yo digo. Es que Dios es bueno. Oye. Como tú. Es que Dios es bueno. Cuando tú hablas. Dios es bueno. Tú estás diciendo. No fui yo. No fue mi brazo. Fue la bondad de Dios. La que me alcanzó. A lo mejor. Hablo para personas. Que lo que está trabando. La bendición de Dios. De venir hacia ti. Es el orgullo. Yo quiero que mis papeles salga. Pero que salga antes de aquel. Para que él vea. Que la sierva. El siervo acá. Oró más que. Para. Entonces le digo. Te voy a enseñar de esta forma. Le hago salir primero al de él. Que no ora. Que no busca tanto como tú. Para ver cómo reacciona su corazón. Pastor. Eso está en la Biblia. Por supuesto que sí. Dos personas entran al templo a orar. Uno dice. Tú sabes que ando en su presencia. Soy bueno. Soy perfecto. Y otro que estaba a la paz. Decía. Ten misericordia de mí. Que soy miserable. Pobre pecador. Ten misericordia de mí. Jesús dijo. En verdad los digo. Que aquel que se humilló. Sus oraciones fueron más escuchadas. Que aquel que golpeaba en el pecho. Que aquel que decía. Yo soy bueno. Yo puedo. Yo alcanzo. No permita que. El orgullo destruya su matrimonio. No puede ser que haya matrimonio. Que pase una semana. Sin hablar uno con el otro. Aleluya. Mi amor. Haga así. No puede ser que haya hijos. Que queden. Semanas. Sin hablar con. Esto se llama. Orgullo. Pero sabes algo. El orgullo no te suma. Solo te resta. He escuchado. De un hijo. Que su papá le regañó. Tenía seis años. Su papá le regañó. Y dijo. Mira esto. Lo que está haciendo. Está mal. Y él dice. De ahora y más. No sos mi amigo. Bueno. Si ya no somos amigos. Te quito la play. Ya no va a jugar a la playstation. Porque ya no somos amigos. Y el niño se vio tentado. En renunciar. Su propuesta. Pero igual. No somos más amigos. Va pasando el tiempo. Una hora. Dos horas. Tres horas. Cuatro. Cinco. Seis horas. Y el hijo se acerca. Y dice. Papá. Me perdonas. Quiero seguir siendo tu amigo. Y el padre se asienta con el hijo. Y dice. Ok. Yo te perdono. Puedo volver a jugar a play. Si hijo. Puedes seguir jugando. Pero sabes algo. Perdiste seis horas. Solo por tu orgullo. El niño perdió seis horas. Pero hay gente perdiendo una vida entera. Dejando de disfrutar. Las bendiciones de Dios. Por mantener su orgullo. Bien intacto. Bien presente. Jesús dijo. Aprende de mí. Que soy manso. Y humilde. Porque Dios resiste al soberbo. Pero da gracia. A los que son humildes. Bendito Dios. Sabe que nos hizo llegar hasta aquí. La humildad. La humildad. La humildad. Una ropa que le cae bien a cualquiera. La humildad le queda bien a cualquier persona. Bendito sea el nombre de Jesús. Es por eso que ese mensaje en esta mañana. Nos está exhortando. Porque cuando Dios siente orgullo a alguien. Le lleva a un desierto. Para sacar las hojas del orgullo. Cuando Dios percibe orgullo a una persona. Lo arrastra a una prueba. Y esta prueba. Cuando ya está bien allá. Dice Señor. ¿Sabe que? Perdóname. Perdóname por la soberbia. Por el orgullo. Perdóname. Por no haber sido quien tú quisieras que fuera. Y es ahí donde Dios vuelve. Pastor. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Un rey tuvo que comer. Pasto. Porque se creía muy bueno. Hasta que se humilló. Y Dios lo volvió a levantar. Te voy a decir. Algo que es. La base del orgullo. Y mucha gente no se da cuenta. Falta de oración. Cuando usted no ora. Lo que está actuando en ti. Es el orgullo. Yo no necesito. Me la tengo en clara. Me la sé entera. Vuelva a la oración. Porque cuando usted está orando. Usted está diciendo. Dios yo dependo de ti. Y necesito de ti. En mi vida. Oh bendito sea el nombre de Jesús. Porque todo orgulloso. Termina cayendo en vicios. Repito otra vez. Todo orgulloso. Termina cayendo en los vicios. Ya sea pornografía. Alcohol. Drogas. Todo orgulloso. Termina cayendo. En vicios. Pero Dios te trajo esta mañana. Para decir. Déjame tratar ahí. Quiero hacerte una nueva vasija. Quiero romper lo que hay en su corazón. Oh bendito Dios. La Biblia dice. Te llevaré a un desierto. Para hacerte allí escuchar. Mis palabras. Quizás estás en un desierto. Porque el orgullo te puso ahí. Pero en esta mañana. Dios te saca con mano fuerte. Y te dice. Volvamos a empezar otra vez. Volvamos a empezar otra vez. Oh bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba la gloria de Dios. Ese hombre era un general. Ah creía que no iba a hablar de la mano. Ese hombre era un general. Era un hombre bueno. Era un hombre grande. Era un hombre digno. Era esto. Era esto. Era eso. Era eso. Pero en su casa. Era leproso. Solo él sabía. Que era leproso. O él y su esposa. Hay cosas. Que solo los íntimos. Si van a dar cuenta. Los de afuera. Es un general. Es un hombre fuerte. Es un bueno. Pero. La persona que Dios puso. A la par tuya. Para compartir la misma almohada. Es la que realmente sabe. Si usted tiene ese problema o no. ¿Está conmigo? Bendito sea el nombre del Señor. Tus hijos saben realmente. Si usted tiene ese problema o no. Y te aconsejo. A permitir ser tratado por Dios. En esta área. Porque Dios se quiere ver de pie. No en el suelo. Y la sorberbia. Como dije. Antecede. La ruina. Oro. Para que el poder de Dios. Caiga sobre ti. Esta mañana. Y que tú puedas decir. Así como David. Escudría en mí. Y ve si hay algún camino malo. Y si hay Señor. Sácalo. Porque quiero estar en su presencia. Hacer lo que te agrada. Caminar contigo. No permita que el orgullo y la soberbia. Este en mi vida. O sea parte de mi corazón. Oh bendito Dios. Nosotros los ministros. Somos muy tentados. Somos muy tentados. Con el temo orgullo. Y sobre. Imagina que usted está predicando. Y hay cinco predicadores más. Y cuando está predicando. El predicador número uno. Toda la gente. Ah. Gloria. Bendito sea Dios. Y cuando te toca predicar. Hermano. Como uno dice. Hoy no fui yo. No, no. Yo mejor me dedico a jugar el fútbol. Otra cosa. Porque eso no es lo mío. Pero un predicador de verdad sabe. Que no se trata de él. Sino del mensaje. Que Dios ha puesto en su boca. No se trata de ti. Sino del mensaje. Que Dios ha puesto adentro. De ti. Bendito sea Dios del cielo. Somos tentados constantemente. A ser atacados por ese pecado. Llamado orgullo. Y por eso. Que constantemente. Tenemos que estar delante de Dios. Porque dice la palabra. Humillaos. Bajo la potente mano de Dios. Para que a su tiempo. Él. O se exalte. Yo te digo. Su tiempo va a llegar. Su tiempo en Dios va a llegar. Pero mientras nos llega. Mantente humilde. Bajo la poderosa mano de Dios. Porque cuando él lo hará. Lo hará bien. Aleluya. Este general. Se acerca. Ganaba guerras. Vencedor de batallas. Hasta que. Una niña se dio cuenta. Que él estaba leproso. Y ella dijo. Si mi señor supiera. Que hay un profeta. En Israel. Él le oraría. Y quedaría libre. De su lepra. Gloria a Dios. Por aquellos. Que son medio chismosito. Porque la niña. Si dio cuenta. Y la mujer. Le dijo. Oye. Hay una niña. Ahí. Que se dio cuenta. Que tú eres leproso. Como va a ser. Si. Si dio cuenta. Y más. Me dijo. Esto es. Háblale a la niña. Oye. Donde está ese profeta. Está allá en Israel. Lo voy a ver. Dice la Biblia. Que carga. Regalos. Carga. Cosas. Y lo va a visitar. Y cuando lo va a visitar. Él se presenta. Yo me imagino. Para causar una buena impresión. Su mejor ropa. Su mejor. Era general. Me imagino. Que con sus mejores soldados. Háblale al profeta. Que yo llegué. Dice la Biblia. Que ni siquiera salió de la puerta. Le gritó de adentro. Anda bañate. Así le dijo. Para, para. Creo que escuché mal. Anda bañate. Allá en el río. Esto. La vena del cuello. Estaba así. Tan, tan, tan. Tan. A punto de explotar. Y este. Ni siquiera vio. Como estoy vestido. No se habrá dado cuenta. Que soy un general. No se habrá dado cuenta. Este no sabe. Con quien está hablando. A escuchar expresiones. Como este. No será por eso. Que Dios. No te puede confiar. Un puesto mayor. En su trabajo. No será por eso. Que tu promoción. Todavía no haya llegado. En su empresa. Porque Dios. No quiere. Que cuando tú. Se promueva. Al que usted. No sabe. Con quien habla. Aleluya. Vio. Que hay un programa. Hay un programa. Que el jefe. Se disfraza. De trabajador. Cuanto lo vieron. Y se pone. En medio. De su empresa. Para ver como. Para que tú vea. A que punto. Llegamos. De tratar bien. Solo a los que están arriba. Usted tiene que tratar. Bien a cualquiera. Porque para Dios. No es un cualquiera. Es su imagen. Y semejanza. Imagen y semejanza. De Dios. Bendito sea. El Dios del cielo. Me apasiona. Esa historia. Porque el profeta. No se impresiona. Por haber sido un general. El profeta. No se impresiona. Por sus patentes. El profeta. No se impresiona. Por sus victorias. El hijo. Tu problema es uno. El orgullo. Anda a bañarte. Y más. No hay cualquier río. En el Jordán. Y el sale de allá. Embroncado. Enojado. Y no solo sale. Sino que abre la boca. Y dice. Y no había río más limpio. O sea. Ni siquiera. Yo pensé que me iba a matar un cabrito. Me iba a recibir con un ovejo. Un cordero. Algo rico. No. De la puerta me grita. Y me dice que me vaya a bañar. No hay río mejor. En Habana. En Farfá. Me van a bañar. En ese río sucio. Ahí va un consejo. Ten cerca tuyo. Gente. Que te baje los humos. Cuando sea necesario. Porque aquel rey. Perdón. Aquel general. Dijo. Oye. Está fácil. ¿Para qué? Está sencillo. Hombre. ¿Qué está diciendo? Si te hubiera hablado. Cosa más difícil. Vos no ibas a hacer. Y bueno pues. ¿Qué te cuesta? Siete semulladas. No te cuesta nada. Y más de río. Está sucio. Vos está leproso. Tienes razón. A veces es necesario. Tener cerca. Gente sabia. No. Que te diga. ¿Y quién es este? Para decir. Que no sabe las patentes que tú traes. Pega un patadón en la puerta. Y dice. Oye profeta. ¿Qué te cree? No. No. Haga algo. Saque estas dos medallas. Golpe la puerta. Y haga así. Que usted no sabe con quién habla. Qué bueno es tener gente sabia. Que nos baja los humos. Y que nos diga lo que necesitamos escuchar. No lo que queremos escuchar. Y por lo general. Esta persona. Es la que Dios nos dio por esposa. Y te dice cuenta que en la casa nosotros hacemos eso. Todo el mundo afuera. Me celebra. Me pide consejo. Soy la única que ve lo malo en mí. Siento que lo profético está fluyendo. No puede ser. Mira. La esposa de fulana me pide consejo. El hermano fulano. Y yo les brindo. Les ayudo. Y le va bien. Pero vos. Lo malo siempre. Yo soy. Doctorado. Dando consejos afuera. Y más. Usted me debería pedir consejo también. Y ella solo te mira así diciendo. Ellos no te conocen. Yo. Que yuca ¿verdad? Cuando hablo eso no trato de desmerecerte. Es por eso que la Biblia dice que la mujer sería una ayuda idónea. Está cierto que hay mujeres que no son tan sabias. Así como hay hombres que no son tan sabios. Pero Dios es tan bueno que unió los dos para que uno aprenda del otro. Ya vio que para cada hombre calladito Dios le ha dado a la mujer media gritona. Y para cada mujer gritona. Para cada hombre gritón Dios le ha dado a la mujer. Y bueno es mi marido. Ya me acostumbré. Es como que se atrae lo opuesto ¿verdad? Como que él muy santo. Ella muy impecable. No, no. Hasta ahí no. Es que lo distinto es como que se atrae. Pero estoy seguro. Que la persona que Dios te ha puesto al lado. Para compartir. Para convivir. Te hará ser mucho mejor de lo que usted está ahora. Estoy seguro. Que el Señor usará su matrimonio para la gloria de Dios. Dios la va a usar a ella para sacarte el orgullo a ti. Y Dios te va a usar a ti para sacar el orgullo a ella. Aleluya. Cuento eso con vergüenza, con pena y dolor. Pero lo cuento. Para que usted no cree que yo soy super hombre. Ya he dicho ese testimonio en inúmeras predicas. Hasta en el libro creo que escribí. Estoy predicando en México. Un. Pero una cantidad de gente impresionante. Allí estaba. Reinald Bonqui. Allí estaba. Fulano, fulano. Mucha gente muy conocida. Y me tocó predicar allí. Y yo predico. Y fue una bomba. La gente. Enloquecí de eufórica. Yo me bajo de allí con mi pechito de paloma. Y le dije a mi esposa cuando la veo. ¿Te diste cuenta con quien te has casado? ¿Para qué lo dije, hermano? No, acá veo. Usted me ve muy ahí. A lo mejor cree que yo soy perfecto. Y por eso necesito decir esta cosa. Para que usted perceba que soy igual a cualquiera. Mi esposa me dice. Ven, ven, Ronnie. Enséñame tus manos. Y yo le dije. A lo mejor la ensucié con el micrófono. Y ella se hace así, mira. Venga. Me llevo al espejo. Busca alguna marca aquí. ¿Y qué está haciendo? Le dije. ¿Hay marcas de clavo en tus manos? Y yo dije. No. Tú no muriste por nadie. La gloria jamás será tuya. La gloria siempre será de Dios. Me dijo. Busque marca de corona de espina acá. Viene. Yo dije. No. La gloria no es tuya. La gloria siempre será de Dios. Y me dijo. Cada vez que te sientas tentado. En exaltarse. Mire tus manos. Y si no hay marca de clavos. Ahí recuerda. El que murió en la cruz fue Jesús. No fuiste tú. Y eso me pegó fuerte el corazón. Por eso cada vez que usted me ve. En algún congreso. La cámara cuando pasa. Yo estoy así. Señor. Guárdame. O a veces hago eso. Señor. Guárdame. Porque la que te puede ayudar. Para ser libre de este orgullo. Es la persona que Dios ha puesto. A la par tuya. Y a veces Dios permite que ella te prueba. O que Él te prueba. Y es lo más difícil todavía. Pero Amán. Amán. Va al río. ¿Cuántas zambullidas usted cree que era necesario para una sanidad? Una sola. Por fe. Una sola. ¿Cuántas tuvo que dar? Ay, ay, ay. ¿Cuál era el problema? La lepra con una sola salió sanado. Listo. Pero Dios dijo. Ok. El primer zambullido es por la lepra. ¿Está sano? No. El primer zambullido. Tú necesitas. Al ojo humano. Una sola. Pero el primero es para sacar el orgullo. El segundo. Para sacar la altivez. El tercero. Para sacar la autosuficiencia. El cuarto. Para sacar. El enojo. De quedar afuera esperando que el profeta salga a recibirte. Menos mal que dijo siete. Setenta veces siete. Hola. Pero ¿Cómo salió aquel hombre? Limpio. Limpio. Lo que aparentaba ser una humillación pública. Fue una exaltación y una sanidad del cielo. Porque la Biblia dice. Que el que se humilla. Dios lo exalta. Déjame decirte. Que su tiempo de exaltación. Está llegando. De parte de Dios. Su tiempo de exaltación. Está llegando. Mientras los discípulos decían. ¿Quién es el mayor entre nosotros? Jesús se tomó una cubeta. Y comenzó a lavarle los pies. A todos los discípulos. Enseñándonos. Que el camino del éxito. Es ser humilde. El camino a la bendición. Es ser humilde. Hay alguien que está orando a Dios. Dame una estrategia. Para avanzar en mi trabajo. Dame una estrategia. Para avanzar en la compañía. Dame una estrategia. Para avanzar en el ministerio. Esta es la respuesta de tu oración. La humildad. Sé más humilde. Y Dios hará. Con que esto se te cumpla. Bendito sea el nombre de Jesús. De hecho. Déjame decir. Que gente humilde. En ese país. Son las que más crecen. Son las que más avanzan. Ya vio. Ay Dios mío. Ya vio gente. Que antes de cruzar a ese país. Hacía lo que venía. Sin ningún problema. Pero fue pisar en suelo. Y hubiese. Yo no vengo acá. Para tocar en suciedad de nadie. Yo no vengo a este país. No, no, no. Entiendo una cosa. El camino. A la exaltación. Es ser humilde. Es ser humilde. Nadie nace grande. Lo que nace grande. Es monstruo. Todo nace pequeño. Y se va desarrollando. Y se va creciendo. Usted ha escuchado el testimonio. De este ministerio. Como nació Medes. Nació de una forma pequeña. Y fue creciendo. 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 Por la humildad. Por la sencillez. De sus pastores. Del liderazgo de la iglesia. Y déjame decir. Que un liderazgo humilde. Un liderazgo sencillo. Bendito sea el nombre de Jesús. Es una iglesia que tiene tendencia. A seguir creciendo. Bendito Dios. Yo no puedo ser de aquellos. Que mira un papel en el piso. Y diga. No es conmigo. Yo no estoy encargado de la limpieza. Hoy. Yo debo ser de aquellos. Que si es con él. Es conmigo. Si se metió con él. Si se metió conmigo. Porque el Dios de él. Es mi Dios. Oh bendito sea el nombre de Jesús. Oh bendito sea el nombre de Jesús. Está conmigo. La estrategia es. Más humilde. Más sencillo. Porque la gracia de Dios. Luego de eso. Te va a levantar. Salve tu matrimonio. Como? Sea humilde. Salve tus hijos. Como? Sea humilde. Sabe? Eso día alguien me preguntó. Es como que. Las personas de tu generación. Y ahí me sentí viejo. Como que. Evita. Hablar de problemas. O arreglar problemas. Es como decir. Él allá. Yo acá. Ya estuvo. Tenerse cuenta de eso. Pero los jóvenes de esta generación. Alguien dice. No. Por qué no. Dame tres teorías. Del por qué no. Usted lo mira a la cara. Tiene seis años. En nuestra época. No. Esto suena muy viejo. A unos años atrás. Cuando el papá decía. Los niños afuera. Conversación de grande. A que no. Llegaba cualquier persona en la casa. Y comenzaban a hablar. A lo sumo. El niño podía quedar cerca. Pero si abriera la boca. Y cuando eran temas fuertes. Como eran temas. Problemas. Cuando era problema. Que hablaban nuestros papás. Anda pasía. Porque. Tenemos que hablar algo. Serio. Esta generación. Creció. Con qué principio. Cuando es algo serio. Me tengo que ir. Cuando es algo serio. Lo tengo que evadir. Cuando es algo urgente. No es para mí. Es para alguien más. Entonces. No. Fulano no habla conmigo. Bueno. Él allá yo aquí. Yo. En eso no me meto. Es por eso que estos. Estos pendentes. Que usted tiene importante que hacer. Usted lo va postergando. Porque te enseñaron. Que cosa seria. No se tiene que meter. Está conmigo. Pero hay que sanar. Este niño herido. Que te trae adentro. Esta niña herida. Que te trae adentro. Bendito es el nombre de Jesús. Pastor. Me da cosas. Sentar con mi hijo. Y hablar. Si usted no le senta. Le hable. El televisor va a hablar. O Instagram. Le va a hablar. YouTube. Le va a hablar. Mejor que sea usted. Eso de un padre. Se acercó a su hijo. Le dijo. Mira hijo. Tenemos que hablar. De. Ya usted sabe. Una conversación. De aquellas. Y el niño dijo. Bueno papá. Que quiere aprender. Entre risa y risa. Va un caño. Que sea usted. Ese hombre. Esta mujer. Que Dios. Ha levantado. Para marcar la diferencia. En su hogar. Y en su casa. Que separen la brecha. Gente con autoridad. Para expulsar. El orgullo. Y la soberbia. Hacia afuera. Sabes algo. El primer. A ese soberbio. Fue Lucifer. Y logró. Contaminar. El corazón de Eva. Diciendo. Dios sabe. Que el día que usted coma. Va a ser igual que Dios. Y la gente. Sigue hasta los días de hoy. Inflándose. Diciendo. Quiero ser igual que Dios. Quiero mandar. Quiero tener poder. Pero Jesús. Vino a esta tierra. Y nos enseñó. Aprenda de mí. Que soy manso. Y humilde. Siempre va a haber lugar. En cualquier lugar. En el mundo. Para alguien que es humilde. Y para alguien que es sencillo. Siempre va a haber. Un lugar en la mesa. En cualquier parte del mundo. Para alguien que es simple. Para alguien que es humilde. Para alguien que es sencillo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Te diste cuenta de eso? Traiga tu memoria. Cuando usted. Quiso hacer algún evento. Y puso. Algunos nombres. Este no. Porque. No. Este no le va a gustar. Porque le gusta lo finuche. Finuche. A este si es más humilde. A este si es más sencillo. Siempre va a haber. Un espacio en la mesa. Para alguien que es simple. Y para alguien que es sencillo. ¿Sabes algo? Si tú oras. Esta mañana. Para que Dios arranque. Toda base de orgullo. De soberbia. De su corazón. Usted va a evitar. Muchos pecados. Si usted tiene que reconocer. Esto ante Dios. Es un buen momento. Para hacerlo. Me gustaría. Que todos se pusieran de pie. Y voy a preguntar. Muy claramente. Para que no haya ninguna duda. Y ningún problema. ¿Cuántos acá. Tiene problema con el orgullo? Levanta la mano. Si usted no levantó la mano. Usted va a ser el que más necesita. Porque. La mejor forma. De percibir un orgulloso. Es que nunca reconoce. Que es orgulloso. El soberbio. Jamás reconoce. Que es orgulloso. Yo no tengo ese problema. Aleluya. ¿Sabe cuándo usted va a percibir. La cuestión del orgullo. Y de la soberbia. Cuando usted está sirviendo. Cuando te toca servir. Yo no sé a quién le toca servir ahí. Cuando llega el camión. Cuando llega el camión. Usted se va a dar cuenta. El espíritu de soberbia. Que trae la gente. A veces viene con sus necesidades. Pero se siente como el rey. Se siente como el dueño del mundo. Porque viene. Esto quiero. Esto no. Esto quiero. Esto no. Que el Señor te guarde. Que el Señor te ayude. Y cuando Dios permite. Que un soberbio. Cruce en tu camino. Es porque quiere usarte. Para enseñar a Él. El camino de la humildad. Está conmigo. Déjame orar por ti. Y si hay alguien. Que es muy gritón. Peleador. Enojón. Tu problema no es la ira. Tu problema es el miedo. Porque todo miedoso grita. Es por eso que si usted se cruza. Con león en la selva. Lo primero que va a hacer. Es gritar. Correr. Porque todo miedoso grita. Huye. Dispara. Dispara. El miedoso agride. Dios te quiere hacer libre. De esto esta mañana. Quiero que usted cierre tus ojos. Quiero orar por ti. Y por cada mano que vi levantada. Yo estoy seguro. Que ese fue el mensaje. Que Dios quiso hablarte. Ay pastor. Yo creí que hoy. Usted me iba a profetizar mi carro. Por un momento. Llegué a creer. Que usted me iba a profetizar. Para que usted quiere. Para reflejar en la cara. De los demás. Usted cree que con este corazón. Con esta motivación. Dios va a desatar. Lo que tiene para ti. Primero te va a enseñar. A ser manso. Y humilde. Israel tuvo que durar. 40 años. En el desierto. Para humillarse. Bajo la poderosa mano de Dios. Para recién conquistar. La tierra. De la promesa. Dios amado. Dios querido. Oro por tus hijos. Oro por tu iglesia. Oro por mis hermanos. Oro por mi mismo Señor. Ayúdanos. A no ser orgulloso. A no ser soberbio. Arranque de nosotros. Toda vanidad. Arranque de nuestra alma. De nuestro espíritu. Este sentir de que somos superior. De que somos mejores que los demás. Oh bendito Dios. Saque. De nuestra vida. Todo lo que nos está alejando. Y distanciando. De tu presencia. Queremos ser más humildes. Queremos ser más mansos. Oh eterno Espíritu Santo. Gracias por hablarnos. De una manera clara. Y precisa. Ayúdanos que cuando abramos la boca. No vengamos a caer. Ayúdanos a controlar. Nuestros labios. Ayúdanos a hablar. En el momento. Correcto. La cosa correcta. No queremos tropezar. En nuestras propias palabras. Y si había algo que nos frenaba. Alcanzar nuestro propósito. Que en esta mañana. Ser reprendido. Para la gloria de tu nombre. Señor queremos ser más humildes. En nuestro matrimonio. No queremos tener la razón. Queremos vivir en paz. Oh Espíritu Santo. Bendigo a tu pueblo. A través de esta oración. Y declaro que todo orgullo. Todo dedo de Satanás. Si va en el nombre de Jesús. Toda flecha de la maldad. Toda cizaña. Todo veneno. Desaparece. En el nombre de Jesús. Hoy libero esta palabra. Y declaro Señor que. No mentira. No soberbia. No altivez. Sé con tu pueblo. Sé con nosotros. Y cuando nos toque servir. Ayúdanos a servir. Humildemente. Con nuestro corazón. Dispuesto. Dispuesto. A agradarte siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.